Francisco Liñán Delgadillo, que nos tiene su reporte desde Piedras Negras. Buenas noches, Francisco Liñán. Buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo y en la región sureste. Fíjate que esta madrugada, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado y también apoyados por la Policía Estatal, realizaron un cateo en una vivienda en el fraccionamiento Fundadores. Ahí fue decomisado 21 kilogramos de metanfetamina y cientos de pastillas que se presume son de fentanilo. Esto ocurrió en la vivienda ubicada en la cruce de la calle Doctor Gonzalo Corona y Luis de Carvajal. En este fraccionamiento Fundadores se encontraron 16 paquetes de un kilogramo, también 10 paquetes de medio kilo cada uno y bolsas con cientos de pastillas color azul que la autoridad presume son fentanilo. Ya se amplía la investigación para dar con el propietario de la vivienda, no hubo arrestos en este cateo. Es una investigación que ya traía en proceso la Fiscalía del Estado y que lograron el decomiso de esta importante cantidad de droga que dejará de circular en la población de Ciudad Acuña. En otra información, Sergio, el tema de la salud mental, los problemas depresivos van en aumento. Acá en la frontera se registran dos suicidios acá en Piedras Negras. El primero de ellos, José Armando, de 35 años, de la colonia Tierra y Esperanza. Él fue localizado en el patio de su vivienda ahorcado. Aparentemente padecía depresión, pero también era adicto al consumo de cristal. La Fiscalía del Estado tomó conocimiento y ordenó el levantamiento del cadáver para la necropsia de ley. También el día de hoy, ya más temprano, un hombre identificado como Víctor Hugo, de 37 años de edad, también fue localizado en la cocina de su vivienda en la colonia Villas del Carmen, colgado de una poste de ahí de la misma habitación. Aparentemente durante la noche y madrugada había estado consumiendo alcohol y algún tipo de sustancia prohibida que le provocó desequilibrios que lo orillaron a quitarse la vida. Van 19 suicidios acá en la región norte. Ya superamos la cifra del año pasado, que fueron 18 en todo el 2021. Y en el tema de la seguridad escolar en Igualpa, Texas, los jóvenes no entienden esta situación y hoy hubo nuevamente una amenaza de tiroteo. Ahora fue en la escuela Memorial Junior High School, de nivel básico, en donde se movilizaron tanto el FBI como las policías locales, el departamento de sheriff y la policía escolar. Hay un joven detenido bajo proceso que podría ser expulsado ya el Samuel Mijares, el superintendente del distrito escolar advirtió a los estudiantes que esto es un delito federal y también se sanciona a nivel estatal que podrían alcanzar hasta cinco años de prisión, además de que si están involucrados varios de los jóvenes podrían ser también expulsados de la escuela. El tema sigue preocupando a los padres de familia, quienes están muy atentos a sus hijos en comunicación para que cualquier situación se las comuniquen de inmediato y que también las autoridades se enteren. Ya hay tres jóvenes que están bajo proceso por este tipo de amenazas que se han suscitado en las últimas dos semanas. Mi reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Pues muchísimas gracias, Francisco Liñán. Nos saludamos el día de mañana. Adiós mediante. Muy buenas noches. Buenas noches para ti.